Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en The Nivel 1 Diamante Vamos a darle cañita, tenía ganas de rankear hoy un poquillo, le he dado un poco de caña Y bueno, he ganado unas 4 seguidas, me he quedado, qué mala suerte gente, me he quedado con 98 puntos, tío Para meterme en promo, y ya sabéis cómo funciona esto, cuando te quedas a 98, 99 puntos La siguiente la pierdes siempre, es la ley de Murphy, y sí, la he perdido Y luego he vuelto a perder otra, y luego he ganado y me he quedado a 97 Entonces estamos ahora mismo con 97 o 96 puntos, no lo recuerdo Y en fin, es una puta mierda, tener que jugar una partida para que te den 3 puntos de mierda Pero es lo que hay gente, tenemos que jugarla Hoy he estado jugando bastante top en Kled, ponía polivalente y he estado jugando bastante Klo... Kled iba a decir, he estado jugando bastante top, me han salido muchas partidas de top laner Y he estado jugando a Kled, la verdad, bastante Oh, te la has comido, wey He estado jugando bastante al amigo Kled, porque me gusta ese campeón, le tenemos ahí metido dentro del draft, gente Y apenas le he jugado, tío Y está bastante guay, eh, el Kled Está muy, muy, muy bien Bueno, un Akali, Akali está potente, eh Cuidado con esta tía que... Que ya os digo que es un campeón que ahora mismo... Madre mía, qué hostia me ha dado, tú Madre mía, qué leche me ha dado Cuidado con Akali, gente Que pega unas hostias como putos panes Que da puto asco, tío, lo que pega Mira, 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 se acerca, me mete una Q Y a tomar por culo, ¿sabes? Como pega, ¿no? Como pega, tío, qué locura Qué locura, tío, cómo pega la tía esta Bueno, también te digo que yo no llevo mucha resistencia mágica Ahora, me costó un Doran Ring, gente Que quiero meterle un par de... Sí, Akali es muy puñetera, gente Es muy... muy asquerosita, la verdad Está en un momento ese personaje Que no sé si lo habéis llegado a ver Pero está... está rota, tío Está muy rota Esta partida va a ser de estas típicas Que voy a tener que esperar un poco A que yo me... Pille ciertos ítems Ciertas cosillas O nos va a... Nos va a follar la boca la Akali, tío Bien, equipo Es que... Tocó más de culo, hija de puta, hombre 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 Tocó más de culo, hija de puta Bueno, gente, pues... No me voy a pelear contra ella Os lo digo O sea, cero A ver si... Si interpretan esto como que necesito ayuda Que es justamente lo que necesito O me hago una build contra ella Totalmente, gente O me va a humillar Ya lo estáis viendo Lo que pega, tío Es una locura, tío Pega demasiado, tío Pega mucho O sea, me he encontrado últimamente A muchas Akalis Pegando una barbaridad de daño Y no sé por qué razón No sé si es que lo han... Lo han súper mega abusado Yo no me he enterado No, no tengo ni puta idea, gente Pero en el caso Es que son una puta locura Te digo en serio Miren, miren, miren Qué guantazos, tío Lo bueno es que está siendo muy agresiva Y a lo mejor, por tonta La lía, ¿sabes? Ojalá Madre La voy a subir de nivel A ver si la puedo bailear No, la he visto A mí me revienta la Akali, gente Voy a tener que... Que cambiar un poquito Mi manera de jugar Buena Muy buena, tío Es muy hardcore lo que mete Es muy hardcore En serio te lo digo O sea, no esperaba que me metiese tantísimo Una Akali a un Mokai Pero mucho, gente También es cierto que yo he empezado con Doran, ¿eh? Pero joder, ni así, ¿sabes? Que no tiene sentido Que no tiene puto sentido Voy a pillarme esto Por tener más vida Y poder Hacer mejor fase de líneas Pero No voy a poder luchar contra ella Lo digo de verdad, ¿eh? No puedo, gente Está pulsando rápido, no No puedo luchar contra esa Akali Así de simple Ya está No puedo deciros otra cosa porque sería mentira Es Akali a mí ahora mismo me parte la cara En dos Literal Así que vamos a jugar una partida En vez de... Esto os va a pasar muchas veces, ¿vale? Cuando tengáis un matchup difícil Que sabéis que no vais a ganar Porque os están reventando O sea, en vez de intentar ganar Que es lo que hace la gente Asúmelo Y juega de otra manera Y es lo que voy a hacer yo Asumirlo Que ya está Akali No la voy a hacer una puta mierda Y juega de otra manera No puedo deciros otra cosa Porque Es lo mejor que puedo hacer Realmente Para mí y para mi equipo A ver, de vez en cuando Una hostia se va a llevar A ver si Y a lo mejor en algún momento La puedo reventar Como ahora Madre mía Vaya culéme, tío Venga, a pasar Hija de puta Bueno También cabe la posibilidad De que la tía Sea tonta, ¿sabes? Con el daño que tiene, tío Si jugase Si fuese inteligente Si Akali me revienta Pero no ha sido muy lista, ¿no? Bien, gente Tiene demasiado daño Ese personaje, tío Tengo que probar Qué coño le han hecho Alguien lo sabe Qué cojones le han hecho Akali ¿Por qué pega tanto? No lo entiendo Alguien me da una explicación Es que ya me he cruzado Con varias Estos últimos días Y yo no he leído nada En el parche O me he olvidado De leerlo O sea, no me he fijado Pero sí que es cierto Que Akali que veo Akali que revienta De lideraz Qué locurón, tío De daño tiene Pero ahora la ha liado mucho, tío La ha liado bastante Aquí, gente Aquí Eres tonta, hija ¿No sabe que Makai Se cura un huevo? Bueno, vámonos Se va a venir B Y nos va a reventar la cara Pues nada Ha cambiado totalmente La partida Deciros que no la puedo ganar Deciros que igual La parto la puta cara A ver Lo mejor que podemos hacer Para luchar contra ella Quizás sea pillarnos esto Sí, porque la voy a conseguir Pegar más Con la capa de fuego Que llevo Con todos mis hechizos Y mi tigo Igualmente Vaya tela con la Akali Pero qué hostias pega, tío Eso es increíble Ya os digo Está pecando de Es el típico tío Que coge Eso pasa mucho Lo hacen muchos jugadores En el LoL Típico tío Que juegan personajes Demasiado Esta Para que Tres Te tenías que abrir Hace media hora Compañero Típico tío Que juega Un personaje Muy, muy, muy Agresivo Que pega muchísimo Porque se le va la pinza Se le va la pinza Literal Y está Akali Cuando tenga Calldown Se la mato Van a coger las raíces Y se van a reventar Pega mucho Pero es muy mala Pega mucho Pero es muy mala La chavala esta Por suerte para nosotros Es el típico tío Que coge un personaje Pega una barbaridad Y juega Mega Super agresivo Sin saber jugar Agresivo No tiene ni puta idea Pero bueno Estamos en Plata 1 ¿Qué esperáis? ¿Que aquí la gente sepa jugar? Pues no Afortunadamente Para nosotros Porque esa tía En cuanto he visto Lo que pegaba al principio He dicho ya está Ya perdió aquí la línea Pero no, no, no La ha liado Y esto pasa bastante El de La lío La lío una vez Pero la sigo liando Y liando Y al final Acabas en la mierda Gente Vamos a ver No me gusta tampoco La dinámica Que está cogiendo Esta partida También te lo digo O sea De Yo con ella Que la estoy matando Todo el rato Pero yo lo que quiero Farmear Me queda uno de vida Y yo lo que no quiero Es pelearme con Bill Que puede venir Bill Luego Así que voy a intentar Mantener el push No pelearme tanto Con ella Porque además Ya no me da ni oro La tía esta Va 4-0 Gente Pero tengo que mantener El push Porque no quiero Que se vaya de aquí Quiero que ese Ese daño tan bestia Que tiene Lo mantenga yo Aquí a raya Que no se lo traspase A mi equipo Que puede ser que pase ¿Sabes? ¿Veis? Ahora No sé dónde está Incluso en este momento Hay belleza En el viejo Imagino que estará ahora El Me da un poco de caña Es muy tonta, tío Es muy tonta Es muy tonta Es malísimo Venga, cazo He dejado el kill acá Porque es Kha'Zix Y yo tengo 3 kills Ha estado muy bien Vale A ver Mala suerte Oh, gente El cooldown de la Q La mataba Ya, lo hemos cagado Lo hemos cagado tal cual A ver si Zed Lo arregla El cooldown de la Q Tío No tenía el flash Para torearla Puta mierda, colega Vi destroyer Totalmente Lo estáis viendo Lleva guerrero Lleva brillo Venga, Zed Mátala Igual te encuentras Con Akali ahora Que es el problema Está el mono También siguiendo Uy, el mono El mono Le va a arreglar Sí, sí Ah, qué cagada, tío Pues en vez de arreglarlo Lo ha empeorado Eh, voy a llevarme unas botas Sí En vez de Hostialando un kill a Kha'Zix Bueno Pues nada Estamos muy Zed Porque lo estamos, gente 4-2 3-1 3-1 Pero La vi Mete bastante Ya os digo Que la vi Esa La podía haber dado Mucha caña Pero No ha podido ser Le faltaba 0-5 0-2 0-3 Por ahí, por ahí Para poder matarla Tío Qué hija de puta Qué un look Voy a hacer botas Mercury aquí Quiero tirarle torre Pero Tampoco me puedo calentar ¿Qué? Uno con la naturaleza De nuevo ¡Espetil! ¿Qué? No. ¿Qué? 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 Ya está bien. Quiero que nos pusieran un poquito la Kali Porque no me va a retirar torre No va a tener... Nosotros es casi algo que tenemos Venga, me voy todo Va cacique, de puta madre Esto tira, ¿no? Tira de esto, tira de esto Deja de farmear, tío Tíralo y luego ya farmeas, coño Cuidado, cuidado Que igual te parte la boca, eh Lo que tú quieras, Kha'Zix, amigo Vale, venga, heraldo Sí, gente, está muy worth it Hemos hecho un TP en bot Hemos dado bastante cañita Hemos matado a esa gente Tenemos la torre de mid Ahora tenemos heraldo Más worth it imposible, diría él Déjamelo porfa a mí, eh A ver, me fío de Kha'Zix Está jugando bien, pero me gustaría que me lo dejase Porque yo puedo hacer un buen push Y sé dónde tirarlo, gente Que hay gente que A ver, quién sabe, ¿sabes? A lo mejor Kha'Zix es buenísimo Pero hay gente que lo tira muy mal Y prefiero tirarlo yo que sé que lo voy a tirar bien ¿Qué está pasando? Tanto Estoy viendo que vienen para acá, pero Están aquí, ¿eh? Detrás mía ¿Qué están liando, colega? Ahora es que te lo ha llevado, compañera Ahora es que ya llega el momento En el que a Kha'Zix se cura demasiado No, 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 no No tiene visibilidad ahora No, 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 no Me irán a gangearla That's the question, gente Es que no veo el gange Pero puede venir Vámonos a comprar Por cola Tira esas raíces un poquillo mal Bueno, realmente no las tira mal O sea, ella se podía mover a la de XS O sea, si las tiro un poquito más aquí Pero sí que es cierto Que si las llega a tirar un poquito más hacia aquí Ella y el escape no tendrían las dos Pero bueno, da igual Voy a sacarlo, tío Voy a sacar a Heraldo Ahora Porque no sé si voy a poder tener otra oportunidad De gritarlo Mira, si te pego a ti Voy a intentar mandar el push Aunque viene Lux, ¿eh? Para acá Lux está viniendo para acá Ahora mismo No, está bien A ver si No lo voy a poner No, no pasa nada Vamos a tirar la cola Dios, por favor ¿Qué está pasando en las teamfights? ¿Cómo estamos perdiendo? Bueno, voy a comprar Que tengo mucha pasta No entiendo lo que está pasando en las teamfights, ¿eh? Lo he empezado muy bien Y de repente, mira En la boquita Bueno, tengo un par de ítems guapos Vamos No entiendo muy bien Qué está pasando en las teamfights Pero de momento La Kaylin, ojito, ¿eh? Que ha pillado 4 kills Y está farmeando muchísimo Y el Kog'Maw No Hay una gran diferencia Vamos a hacerla ahí Y vamos a pusear O dragón ¿Viene B, a lo mejor, ahora? Puede que venga B Vámonos Puede que venga A Kali A Kali también Por ahí Hola Eh, hola Pues madre Hijo Actívalo Hostia Hijo de puta Madre que parió Este tío Que mal lo ha hecho Que mal lo ha hecho O sea Se ha cogido el mierda Si se ha metido dentro del arbusto Gente Para ver si le pegaban ¿Sabes? Para ver si pegaba él A la puta Vi Colega ¿Sabes? Es que es tonto En vez de salirse fuera Del arbusto O sea En vez de no entrar Que es lo que tenía que haber hecho Vais Bueno, en fin Plata, boys O sea La inteligencia aquí De la peña Buena K Podéis hacer el dragón Mientras Cuidado, amigos Esto va a ser un poco complicado Porque parece que iba a ser Una partida fácil Como he empezado Pero no No lo va a ser No lo va a ser La gente hace cosas muy raras Esto es League of Throws Hijos míos No sé por qué posean Ahí No entiendo mucho No sé No sé Gente Cosas muy raras Están pasando Voy a tirar raíces Aquí ahora Voy a tirar raíces A ver Si sabes Cómo moverte Cosmo Ahí está Vamos A ver No me gusta esto Gente No me gusta Tío Yana no tenía ulti Porque la había gastado Antes con Z Qué mal Tío Qué mal Eso es una clonfiesta Y no saben No saben muy bien Cómo hacerlo Vale Vamos a hacer Quiero pillar estas botas Porque la gente Aquí No me van a valer De mucho Voy a pillarme Esto Pero sí Esto va a ser una pelea Va a ser complicadillo Realmente Muy complicada Esta partida Porque ellos también Están fed ya Y a Kali Escala Por mucho que le hemos dejado La mierda gente Escala Por desgracia Es lo que tiene ese personaje Pero la Kali Me asusta Tío Me mete muchísimo Tampoco tengo yo Una super build De tanque De momento Todavía no Tengo Tengo bastante daño Ahora mismo sí Pero por la build Que me he hecho Pero bueno Tenemos Kog'Maw Gente Si es que realmente Si en el early Lo hacemos bien A cada paso Un desafío La buena R de Mokai Mola mucho eso Me encanta La verdad Es muy buena Para eso Por ejemplo Los paran secos Es que le he dicho Lo de rushearlo Porque he visto a B Abajo En el dragón O por ahí Me he dado cuenta Que estaba por ahí Y luego Si os dais cuenta Tenemos a Kog'Maw ¿Sabes? O sea Deberíamos de poder Hacerlo fácil En un segundo Por así decirlo Y ha sido así Pero luego Tienes a Mokai Como que ahí Con las raíces Zonea mucho Que buenísima Aca Vamos Ahí, ahí, ahí Eso es Eso es Eso es Lo falla Esta tía No, no se puede Vamos 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 Me gusta mucho Mokai Porque se puede jugar Muy bien Y muy táctico Con él ¿Sabes? Puede ser Puede ser El que lleve La voz cantante En las teamfights Y lo haces muy Muy bien Por ejemplo Esta teamfight La hemos liado muchísimo Lo que es eso De puta madre Precisamente Como es Mokai No por otra cosa Ahora puedo usar Unas raíces Por ejemplo Aquí Hay que hacerlo ¿Eh? Dios Me estáis jodiendo Tu cala Al varón Fue increíble Bueno Fue buena Fue buena Pero con esas cosas Hay que verlas Gente Hay que verlas Si ves a Vi Fuera Sabes que tienes Una Vayne Un Kogmao Cosas que destrozan Un varón ¿Sabes? Si tienes muchos Varones de tierra Yo no... Dragones de tierra Yo no soy de hacer varones Cuando hay cinco Contra cinco ¿Sabes? Vivo No me gusta Pero hay situaciones Hay situaciones Que hay que aprovechar Entonces Llevamos a Mokai Mokai es una gran Vamos a zonear aquí Y protegemos al Kogmao He tirado las raíces Gente Para separar al equipo Porque he visto He visto lo que querían hacer He visto lo que querían hacer Ha venido Vi por aquí Y Kogmao Estaba echándose para adelante Para hacer el engage con ella Entonces Al ver eso Yo me he metido He metido unas raíces Atrás Para dejar a Lux A Kali Y a Katelyn Fuera Separados Y nos hemos hecho Un cinco contra dos Ahí Lo bueno es que Yana Lo ha hecho muy bien Y ha empujado A A Kri y a Wukong Fuera Y mis raíces Les han trincado A ellos también Pero ha sido básicamente Para Para zonearlos Gente Para hacer una Una posición Ahí de fuerza De cinco contra dos Y a lo mejor Me encanta Mokai GG Pues me meto en promo Gente Con esta partida Está muy bien Ha sido una partida Muy chula Ha sido una partida Muy chula Esta partida Me gusta mucho Me gusta mucho Porque son partidas Donde yo puedo hacer Lo que a mí me gusta Tío Que es Hacer teamfights Y Y cositas Pensadas ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Que sabes lo que estás haciendo Joder Que no es una clonfiesta De estas De todos pegándose Que no sabes ni lo que haces Estas partidas Me gustan mucho Tío Bueno pues Buena partida De tactics Por ejemplo Ya nada Mira Juego bien Y si Ya me dio Menos mal Joder Bueno pues Cinco partiditas Hay que jugar ahora Para meterse en oro Gente Ha estado muy bien Me he cagado Al principio De la partida Porque he visto El daño de Akali Y he dicho Ya está Se acabó Se acabó Tío Es que tenía Pero mirad El daño Que hace Mokai Es que esto No tiene sentido Tío ¿Cómo voy a hacer Un Mokai 19 1900 Gente De daño O sea es que De verdad Yo le pido A Riot Y a vosotros Y a todo el mundo Que se lleve las manos A la cabeza Por esto Tío Y se quejen O sea Yo no le veo sentido A esto ¿Vale? No le veo Ningún sentido A que un Mokai Puede hacer ese daño Tío Que sea el segundo En daño Full ítems defensivos Es que no me mola Tío Esto No me mola nada No me mola El tema de coger un tanque Y pegar más que un asesino Que una Akali Por ejemplo Es que no No tiene sentido A la larga O sea El daño total Evidentemente En uno contra uno El uno es asesino Por daño base Te va a reventar Él se está equipando Full asesino Y tú te estás equipando tanque Pero luego A medida que el Erly Desaparece Y empiezas a venir El mid Y el late Y el campeón es inmatable Pues su daño baja mucho Porque tú mitigas Y tú metes muchísimo Porque él no puede mitigar Porque es un asesino Y la build que tiene Entonces ahí está La contradicción del juego Pero bueno AP Como os he dicho Yo juego a Mokai y AP O sea Es que no No tiene O sea Prefiero jugarlo con 15 de AP Y un anillo de Doran Para poder hacer un buen Erly A base de daño Y No solo Erly Es que te va a valer Para toda la partida Realmente no Pero corres el peligro Que te pase lo que me pasa a mí Al principio de la partida Que he visto que la Akali Me rentaba y me ha acojonado Pero no suele pasar No suele pasar Porque Akali Lo de Akali es que es tela Marinera El daño que tiene ese personaje Y luego maestrías Pues es juego estas Así que tampoco Tampoco hay mucho más Y luego lo que os decía Tú te vas aquí a perfil Colección, perdón Campeones Y yo qué sé Pones aquí Tanque Pues os explico Orn Orn pega Una puta barbaridad ¿Vale? Orn pega Una puta barbaridad Desde que le han subido La W Mokai ya lo habéis visto Eh Chogat Es acojonante Amumu Acojonante Zack Una barbaridad También Ojo con Rammus Que no pega poco Y Sejuani Ya ni te cuento O sea Porque lo de Sejuani Es también exageradísimo Pero fijaros en el patrón Fijaros bien en el patrón ¿Vale? Chogat Amumu Mokai Sejuani Zack Podríamos decir Y Orn ¿Vale? Podríamos decir que estos ¿Vale? Esos 6 o 7 campeones Que hemos dicho ¿Qué tienen en común, gente? Que son tanque Y que son mágicos Su daño es mágico Y es que los ítems Ahora mismo De mitigación mágica Ojito como están Los ítems Hablo de la máscara bisal Hablo también De la capa de fuego Que hace daño mágico Que no es un ítem De daño mágico O sea No es un ítem De defensa mágica Pero es un ítem De daño mágico ¿Vale? Hablo de la máscara bisal Hablo de esa De ese ítem De la capa de fuego Hablo de Todos los ítem De mitigación que hay Hablo del daño base De estos campeones Hablo de que la mayoría De la gente nunca se buildea Resistencia mágica No todos ¿Vale? O sea Mucha gente no lo hace Porque es la resistencia Que al menos se usa ¿No? Se usa siempre más la armadura Y pasa lo que pasa Con estas partidas Tío Pero bueno En fin Es simplemente una cosa A comentar Porque yo cada vez que lo veo Digo Esto no puede ser Tío Es que no puede estar pasando Es que como coño No se da cuenta nadie Esto Pero así Así está el tema Así está el tema Gente Así que Es lo que hay O sea Seguirá jugándose la gente Pues moca y top Y esas mierdas Pues porque están rotas Gente Sin más Y ahora mismo El mejor jungla del juego Es la señora Sejuani No os engañéis Porque no hay ningún otro Es una barbaridad De campeón Bueno chicos Pues nada Esto es simplemente Una cosa que quería comentaros Porque me parece increíble Como está ahora mismo el tema Estamos Como ya sabéis En la promo Vamos a intentar Llegar ahí A oro Esta semana Si es posible Y nada más Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Ya veremos a ver Que me comentáis Que opináis de Mokai Porque vamos Vaya tela De Mokai Los tanques en general Hasta pronto Chao